Música Alumnos del Centro de Atención Múltiple de San Felipe realizaron un festival navideño que tuvo como principal actividad la realización de una divertida pastorela. Familiares de los alumnos y autoridades municipales disfrutaron del esfuerzo realizado por los alumnos de la Escuelita Especial. El programa incluyó un desayuno y entrega de regalos para los estudiantes, con lo cual entraron al periodo de vacaciones de fin de año.